Apple ofrece recompensas para quienes los hackeen, suena raro pero es cierto A los nostálgicos de los videojuegos esta noticia les va a encantar Porque ya hay más de 10.000 títulos de la Comodora Amiga publicados online Para que tu puedas disfrutar completamente gratis Todos estos títulos fueron publicados en los archivos de internet Es decir en la web archiv.org y solo necesitas tu navegador para jugarlos Ya que los carga y ejecuta completamente en línea Puedes jugar títulos clásicos como AirType o Lemmings Apple ofrece recompensas para quienes los hackeen Y con las no despreciables sumas de hasta 200.000 dólares La compañía anunció este nuevo programa de recompensas con la idea de dar un botín económico a hackers Que identifiquen fallos de seguridad en sus sistemas El programa comenzará en septiembre y será inicialmente para un segmento de investigadores certificados A medida que pasa el tiempo Apple sumará a más hackers Sí, en Oman Geek somos fanáticos de la robótica Y esta semana te queremos presentar el notable trabajo de Ivan Booth Él publicó recientemente un video de cómo transformó una cafetera en una mano robótica Tal cual como lo escuchan Con 200 horas de trabajo y usando herramientas simples Donde lo más complicado de obtener es una sierra circular Dremel Desarmó la cafetera y le dio vida por así decirlo Gracias a adhesivos y una batería externa de 12 voltios Que fue lo único que no estaba en la misma máquina de café que ocupó para construir la mano Este aparato no tiene sensores o la capacidad de funcionar autónomamente Pero vamos, hizo un robot con una cafetera Y es capaz de tomar un vaso Booth no publicó los planos de su trabajo Aunque invita a la gente que le pregunten por Twitter Si es que desean saber más detalles sobre el proyecto Para animar al inventor loco que llevas dentro Mira este y todos los capítulos de El Express en OhMyGeek.net Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!